Tenemos ya los Food Fantasy por aquí, vamos a ver todo lo que hace falta saber de la promo. Novedad importante, aunque no sea de FC24, es que la PlayStation 5 está rebajada a 75€. Si todavía no te has pasado a Next Gen, aquí siempre recomendamos jugar en Next Gen porque es la mejor experiencia de juego en FC24. Tienes abajo en la descripción si quieres link de compra, pero en general momento ideal para pillarse la Play o pedirse la Play. Papá, mamá, por favor, quiero la PlayStation 5. Ya va siendo hora de que tu hijo o tu hija juegue en nueva generación. Pues efectivamente ya tenemos por aquí Fantasy FC, tenemos un equipo tanto de héroes como de jugadores normales que van subiendo de media a medida que van haciendo resultados en la vida real, ¿no? Su equipo va ganando partidos, ellos van jugando y demás. Queremos grabar un vídeo hablando de cuáles son para nosotros las mejores opciones, los mejores fichajes, los que creemos que pueden subir y demás. Si quieres verlo, suscríbete. Hoy vamos a cubrir todo el contenido en SBCs, objetivos y demás, como hacemos todas las semanas. Tenemos para empezar player pick de héroe 87 o más. A mí no me gusta, la verdad, los player picks de héroes siempre que te pueda alcanzar un héroe básico lo descartaría. Porque la mayoría de héroes básicos son como una carta de oro normal. Ronda las 90k y para mí es un no. Y aquí en Timo Werner ya tenemos una de las primeras dudas. Un SBC que en mi opinión está bastante bien hecho por parte de EA porque es el típico que es bueno, pero es caro, pero si sube de media estará muy bien. En mi opinión es un SBC de mucho riesgo, mucho beneficio. Si el SBC no subiese nada no merecería la pena porque ronda casi el medio millón de monedas. Pero es un jugador que puede subir varios puntos. El primero lo puede subir si juega. Sí que venía jugando Werner, pero porque Son estaba en la Copa Asia. En cuanto Son ha vuelto, Werner ha pasado a ser suplente, pero aunque sea de suplente, ha jugado. Podemos esperar que juegue sus 20-30 minutos todos los partidos, entonces en principio, salvo sorpresa, debería jugarlo. Otro punto que puede subir es por gol o asistencia. Yo no contaría con este, sinceramente, porque si va a ser suplente y va a jugar poco, lo normal es que le cueste. Igualmente esto es fútbol, puede subir 5 minutos, meter doblete y ya está. El de ganar dos partidos sí que contaría con él. De nuevo esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero sus siguientes partidos son Crystal Palace, Aston Villa, que está un poquito más jodidete, Fulham y Luton. Lo normal será que mínimo dos ganen. Y el de hacer 11 goles en cuatro partidos es el más difícil de todos. En general no contéis con esta mejora casi en ningún equipo y de repente, por cuestión de suerte, alguien ganará 5-0 un día y estará casi hecho. El asunto es que lo más seguro es que por lo menos un más dos tenga, en cuyo caso se terminará con 97 de ritmo, 90 de tiro, 90 de regate. Lo dicho, es un SBC, mucho riesgo, mucho beneficio. Sí que creo que es un tío que si te lo haces y sale mal, pues has perdido medias y ya está. Pero como no te lo hagas y salga bien, y te termines enfrentando a un pavo con 98 de ritmo por ahí en FUT Champions, o incluso 99 que puede llegar a tener, con 5 de pierna mala, buen tiro, buen regate, creo que nos podemos tirar todos de los pelos. Y dependerá del estado del club de cada uno. Si tienes muchas medias y puedes jugártela aquí, pues puedes hacerlo. Si no, lo más seguro es dejarlo pasar y ya está, porque tampoco es increíble. Tenemos mejora por aquí de Fantasy, que ya hay objetivos, pero ya os digo que sí que merecen la pena. Este tipo de mejoras, siempre que hay objetivos, merecen la pena. Salió Alex Scott también, que a la gente le ha gustado bastante, porque tiene infranqueable, tiene playstyle plus de la pila, sube y baja, tiene muy buena defensa. Yo cuando probé la normal mide 1.63, eso es el único problema que tiene, porque en todo lo demás es muy buena. Ronda las 270k, puede subir hasta 2 puntos, pero como digo, el de las 11 goles en 4 partidos tiene muy mala pinta para todos. Pero a Cafu todavía le quedan 21 días y por un poquito más tienes a Cafu. Yo personalmente no me haría a Alex Scott teniendo este Cafu por aquí, creo que es mucho mejor lateral. Vale un poco más, pero dura mucho tiempo, entonces yo a Alex no me la haría. Dentro de que es buena jugadora y buen smc. El lunes pasado, creo que fue lunes, las mejoras que tuvimos fueron player pick de 81 o más, y si no, salieron el fin de. Son la leche, la verdad. Meted aquí todo lo que queráis, porque se consiguen medias. Encima han abierto bastante el grifo ya desde la promo pasada, y sí que salen jugadores de promo, aunque sean los malos. Es verdad que esto termina hoy a las 7, si estás viendo el vídeo el lunes, ya veremos qué mejoras nos sacan este lunes. Pero si te da tiempo, háztelas. Salió doble mejora 81 o más también, estas no los veo, porque es muy parecido al player pick, pero piden la plantilla completa, piden 5 oros únicos y el otro solamente piden 1, o sea que esto es nada. El if, como siempre, para meter medias, últimamente merecía menos la pena, porque los if ya no se están utilizando tanto, pero han vuelto a sacar la mejora de 10.83 o más. Esto es la leche, porque en término de medias casi siempre sale rentable, el único problema es que aquí te pide un if, y si no te toca el if en el solo de 10.83, tienes que conseguirlo de otra manera. De modo que las medias bajitas lo que hay que hacer es entregarlas aquí, y cuando ya tengas un if, hacer el 10.83. Como todos teníamos if por ahí, estas te las puedes estar haciendo bastante gratis, y en cuanto ya te hayas quedado sin ifs, pues te haces uno de estos. Pero en general es mejor que las medias bajas vayan a este SBC, que es la leche. Sabéis también la semana pasada Dishashi Pundit Peak. Los Pundit Peak últimamente lo están haciendo muy bien, porque este Dishashi está súper bien por un precio muy bajo. Vale como 100k, francés, de premier, rápido, buena defensa, buen físico, un playstyle plus interesantito. El único tema es que habrá gente que ya tenga centrales top, no me parece mejor que Van Dijk, no me parece mejor que Cannavaro, no me parece mejor que Maldini. Entonces si estás en una plantilla de precio medio o te viene en paraquímica, háztelo, si no, pues da igual. Salió aparecido Badé la semana pasada, 40k, muy muy barato, no mejora, pero bueno, es verdad que para equipos baratitos y demás te lo puedes hacer, es súper barato. Hombre, los playstyle están bastante bien, francés de la liga, le falta un poquito de defensa en mi opinión a estas alturas, pero bueno, lo he dicho, muy baratito, el típico que te haces un poco si te sobran medias. Ayer domingo nos sorprendieron con este SBC de Yuli, que está sorprendentemente muy bien. Yuli es un héroe que a mucha gente le suele dar igual, porque el físico es lamentable, mide 1,64, no tiene fuerza, no tiene salto, no tiene nada, pero es que ha salido como a 90k. Puede subir un par de puntitos más, como decimos, hay uno que va a ser difícil, pero el otro es bastante factible. Los playstyle no son los mejores, pero es que da igual, es un héroe de media 90, a un precio súper razonable, que entra full de química, incluso si quieres variar, porque estás cansado de usar siempre lo mismo, te lo haces, lo pruebas unos días, y ya lo entregarás cuando tengas 91 de media en SBC, y es que no piden nada, de verdad, yo creo que este hay que hacérselo, es que es gratis casi. Volvieron los SBCs de intercambio la semana pasada, que estuvieron durante Totis, creo que esto está muy bien, que siempre esté por ahí, porque cuando no sepáis qué hacer con una media alta, y no queréis entregarlo en un icono que os da igual, pues lo metéis aquí y os dan un sobre de vuelta. Salió también el SBC de Udogi, que yo ya me lo he hecho, así que os lo voy a enseñar, que está por aquí. Esta es la carta normal que trae, vale como 80k, y el asunto es que se podía meter en la mejora de resplandor de futuras estrellas. Si lo metías ahí, te quedaba este lateral, que en mi opinión está muy bien, con doble playstyle, buenos números defensivos, buen lateral de corte defensivo. Si no lo hicisteis, si no lo metisteis aquí, ya no os lo hagáis, porque sin evolucionar, el jugador es bastante más flojo. Ya que estamos por aquí, vamos con las evoluciones, que han salido dos, las dos gratis, y ninguna es la leche, pero no está mal. Esta de marcha no está nada mal, se parece a Tuff and Up, que sacaron hace tiempo, que le sube 11 puntos de ritmo a un jugador lento, pero esta vez no hace falta que sea tan lento, porque máximo 79 de ritmo. Hay gente metiendo aquí a Bernardo Silva, a Patrick Ijarro y demás, yo no lo termino de recomendar eso, a Patrick Ijarro no está mal, pero el tema es que son jugadores que incluso evolucionados no mejoran demasiado, porque el resto de stats apenas le sube 1 o 2 puntos. Entonces, por mucho que tu Pedri o Bernardo Silva ahora corra más, vas a seguir sin utilizarlo, porque sigue siendo una carta de oro. Entonces, yo aquí lo que creo es que tienes que meter a un jugador que te haga ilusión de tu equipo, del Cádiz, del que sea que eres, que hay un jugador lento por ahí que nunca se puede usar, o preparar para el futuro algún otro jugador que pueda tener buena pinta. Lo primero es que dura una semana, paciencia, esperaos a ver si se puede combinar con otra, pero por ejemplo, cositas como algún central así, tipo Di Marco, el tema este es que le pone demasiada media, pero le planta 90 de ritmo, pero le pone demasiada media, pero alguno flojete tipo Consa, por ejemplo, que termina siendo un central con 83 de media, 82 de defensa, pero tiene 88 de ritmo, quizá para el futuro pueda ser. Que eres del Girona, pues te metes tú a Ales García, por aquí, pues ese tipo de cosas, ¿no? Porque la realidad es que yo creo que los Bernardo Silva y compañía no te sirven mucho. Lo que sí que te viene bien es que le mete como más 4 de media, entonces si no hay nadie que te interese y eres full tryhard, métete una Patrick Ijarra, un Bernardo Silva que termina con una media brutal y los entregas en SBC. Y la otra gratuita que era de extremo izquierdo, de nuevo, yo no hay ninguno que recomiende demasiado. Hay gente que ha dejado extinta a este bebé Sterling Yves, a Rodrigo Yves, Gakpo ha subido bastante también. Yo no me gastaría 80k o 130 que creo que vale este Sterling en un jugador que mirad cómo se queda muy normalito. Todo para combinar porque sí que te dice que máximo un Playstyle Plus, entonces como te da otro pues ya terminaría con dos Playstyle Plus. Por lo que esperaos unos días, dura ocho días, podréis más adelante meter aquí a alguien. Pero la realidad es que no da números muy allá. De definitiva, ambas son gratis pero sin más. Pero objetivos sí que han salido cositas. Lo primero, Copa Fantasy FC que trae un montón de cosas. 10.85, experiencia, triple 84, un Fernando Torres, doble 85 por aquí, 5.84, hay un 20.84. Honestamente merece más la pena invertir el tiempo en esto que en FUT Champions esta semana. La Copa no tiene el límite de partidos pero te pide una plantilla máximo 86 de media con ningún jugador de 88 o más. Este es el equipo que me he hecho yo con SBCs pasados, evoluciones y demás. Es química máxima así que no os preocupéis por eso. Es un poco coñazo porque hay mucha gente que no hace gol de oro. Yo aquí recomiendo que hagáis gol de oro porque solo te cuentan victorias y no pierdas el tiempo en intentar remontar partidos que no vas a remontar. Hay que marcar goles pero bueno, ya los marcarás a la gente que no se te vaya del cable. En definitiva merece mucho la pena la Copa. Es un poquito coñazo pero desde luego dura 11 días. Métete un ratito todos los días vas avanzando y te la vas haciendo. Como hemos dicho también han salido objetivos para las mejoras que nunca vienen mal. Son una extra aparte de los sobres que vas abriendo yo la recomiendo siempre. Y salió Nerea Eizagi Re que sin más para SBC porque es una jugadora que no tiene mucho. Podría tener gracia si sube de media como MC pero tiene 50 capacidad defensiva 77 de fuerza. No la veo. Simplemente 87 de media puedes subir lo entregas en otro lado. Ese es todo el contenido que ha salido durante los Food Fantasy. Suscríbete al canal si quieres no perderte el vídeo hablando de cuáles son nuestros fantasies favoritos para subir de media y demás. Nos vemos dentro de un poquito. Chao.